El príncipe que soñaste Todo lo que te guste, diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que Se llena el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho